¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. ¿Cuántas cosas para hablar respecto a los cuidados de la piel? ¿Cuántas cosas? Realmente, no olvidar que la piel es el órgano más extenso que tenemos en nuestro cuerpo, es decir, comienza en el cuero cabelludo y termina en nuestros pies, así que necesita en primer lugar una buena alimentación, es decir, eso es muy importante, consumir agua, más de dos litros por día, las verduras, las frutas, y en el caso de los adolescentes, es tratar en lo posible de evitar todo aquello como el salvado, el arroz integral, las cosas que tengan levadura como la pisa y la factura, los cereales, todo esto en exceso, se entiende, para evitar la formación de los puntos negros, de los comedones, que es la lesión elemental del acné. Lo del chocolate, la mayonesa, es un mito, la manteca. Pero qué buena noticia, llegamos a nuestro televidente, desmitificando el chocolate. Exacto. Es el salvado. Exacto, todo eso que nombré anteriormente, sí es lo que debemos cuidarnos para adolescentes y no adolescentes, porque podemos tener granito hasta los 60 años, así que es tratar de evitar. Y por otro lado, una buena humectación, es decir, debemos humectar nuestro cuerpo, no solo la cara, no solo el rostro, sino el cuello, los brazos, las piernas, nuestras manos, y por supuesto el uso del filtro solar todo el año. Eso es un detalle importante, ¿no? Porque por allí empieza a llegar la época en la que nos gusta tomar sol, y recién allí nos fijamos si nos quedó algo del año pasado, si está vencido o no, o vamos a comprar, pero lo asociamos con el verano directamente. No, no, debemos usar el filtro solar todo el año, tanto en rostro como en el dorso de nuestras manos, porque ya están expuestos los 365 días del año. Debemos usar filtro solar, que ahora existe por suerte una gran variedad, desde maquillajes con filtro, con factor de protección, hasta filtros solares con color, sin color, y para los varones que son bastante reticentes al uso de cremas y de filtros solares, han salido filtros en los cuales no tienen nada de grasa, es decir, que se lo pueden aplicar sin ningún problema, no les brilla la cara, y sí están protegidos, porque no solo el sol, también el hecho de estar en el estudio, el hecho de estar todo el día con nuestras computadoras, se ha comprobado que también nos hace daño. Doctora, y este uso diario del filtro solar, ¿qué factores serían los recomendables para esta época del año? Depende mucho del tipo de piel, ¿no? Siempre con un factor de protección por encima del 30 ya estamos protegidos, siempre tiene que ser medicinal, es decir, controlado por todo el FDA, que es la que controla los medicamentos, porque en supermercados podemos encontrar una gran variedad de filtros solares, pero bueno, no, realmente no es el filtro que dice tener, entonces aconsejamos ir al dermatólogo que les aconseje, de acuerdo a un tipo de piel, el filtro a usar, de 30 para arriba, hasta 50. Ahora sea para que no haya problemas a nivel mundial, todos los filtros es hasta 50 más, los que hay algunos en el mercado que han quedado 60, 75, 99, son filtros anteriores a esta, que se quedó de acuerdo, que fijen en 50 más, son los que están en el mercado, que existen todavía, pero ahora con 50 más ya estamos... 50 más ya sería el límite... ...el límite de cualquier tipo de piel. De protección. Exacto. Y otro tema, doctora, que tiene que ver también con lo dermatológico y que nos importa, tiene que ver con los lunares. Sí, es muy importante. Por eso... El control, ¿no? Insisto, en el filtro solar y en la aplicación de los filtros, sobre todo, siempre recomiendo a las mujeres de la rodilla para abajo, que son sitios que la gente no se pone filtro y asienta el melanoma, que es muy común en ese sitio, sobre todo en mujeres. Y hay que tener en cuenta los lunares. Los lunares tendríamos, aquellos que tienen muchos lunares, controlarlos. Antes que comience el verano y después, marzo o abril, después que termine el verano. Habitualmente los lunares no pican, no duele, no se sienten, solamente los vemos. Cuando aquellos lunares que tenemos en nuestro cuerpo aumentan de tamaño, son chatos, adquieren un aspecto más sobre elevado. O eran lisitos, se vuelven rugosos. O bien sus bordes, habitualmente los bordes de los lunares son bastante regulares. Pero si esos bordes se ponen anfractuosos, es decir, con un zigzag o algo, son llamados de atención o que nos piquen. Es decir, cualquier síntoma, cualquier cambio en el lunar es un llamado de atención para acudir al médico. De todos modos, en los fototipos 1, es decir, son las personas muy blancas, de ojitos claros, yo aconsejo, y que tengan varios lunares, aconsejo que ir al dermatólogo una o dos veces al año. Tener un control, tener la rutina ya, ¿no? Exactamente. Así como vamos al odontólogo para hacer el control, vamos al ginecólogo, al ginecólogo, al oculista. Exacto. Controlar los lunares a aquellas personas. Con una piel muy blanca, ojitos claros, que tengan muchos lunares. Y controlar, si vemos un lunar, por ejemplo, que lo vemos como raro, sacamos una foto. Entonces, lo sacamos con el mismo celular, podemos sacar, y después, ahí estamos viendo en pantalla algunos lunares, entonces, esos lunares lo van haciendo una carpetita de a los dos meses, si están en lugares, por ejemplo, que no tienen una accesibilidad de ir al dermatólogo rápido, para mostrarle después las fotos del mismo. Bueno, entonces, para pasar en limpio, en esta época, recomendamos a aquellas personas que son de piel blanca, de ojos claros, que se hagan control de los lunares. Sí, es una época propicia esta, doctora. Y también, durante todo el año, más aún ahora, ¿no? Que nuestras partes del cuerpo empiezan a estar más expuestas al sol, usar factores de protección. Y respetar los horarios de exposición. Bueno. Eso es muy importante, respetarlo, porque se toma sol antes de las 10 y media de la mañana y después de las 16. Por allí, como en estos días de sol más tenue, ¿no? Uno dice, no, la siesta, si no está tan fuerte todavía, no hace tanto calor, pero eso no tiene nada que ver. Y no usan filtro en esta época y el sol hace daño todo el año. Bueno, vamos a seguir charlando porque nos quedaron un montón de temas para tratar. Doctora, muchas gracias. Bueno. Adiós. 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 Adiós.